Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y sí, Amber Heard tiene trastorno límite de la personalidad, o es lo que dice la psicóloga que ha testificado en este juicio legal que ha impuesto su expareja Johnny Depp a esta actriz. Y bueno, no, yo no la voy a diagnosticar, voy a pasar la noticia de acuerdo a lo que se ha visto en los medios, y a ti te tocará decir qué es lo que tiene. Ahora, este video no se trata de estigmatizar una persona que tiene un trastorno o que posiblemente la tenga. Si la tiene, habrá que comprenderla y habrá que, digamos, apoyar a una pronta recuperación. Nadie quisiera tener un padecimiento mental, así que esto no es ninguna burla para ese ser humano, esa actriz que podría padecer esta situación de un trastorno límite de la personalidad, que más adelante voy a describir de qué se trata esto y cómo nosotros la llegamos a tratar. Esto también, este video, no se trata de justificar las acciones. Una persona que ha agredido a otra tiene que tener el peso de la ley y pagar las consecuencias ya sea económicas o legales de sus actos. Dicho sea de paso, también desde mi punto de vista, Johnny Depp también tiene cierta responsabilidad, no en padecer la agresión, que quede bien claro, sino en responsabilidad por mantener una relación a todas luces tóxica y conflictiva. Recordar que nadie nos fuerza a mantener, recuerda, mantener relaciones de esta calibre. Si tú padeces una... Si tú estás, digamos, con una persona que quiere manipularte, que quiere obligarte a dar sus contraseñas del celular, eso es una señal en rojo para salir corriendo de esa relación antes de que algo malo o algo peor pueda suceder. Es la lección que creo que nos da el caso de Johnny Depp y de Amber Heard. Bien, también entonces decirte qué es el trastorno límite de la personalidad. Bueno, primeramente es un trastorno mental que se puede diferenciar de la depresión, de la ansiedad o de la esquizofrenia, porque esto es un trastorno de la personalidad. Es decir, muchas de las características que tiene la persona con este trastorno forman parte de su propia ser, de sus propias actitudes que lleva día con día y que muchas de estas actitudes las ha llevado gran parte de la vida, gran parte de los años. La depresión puede durar alrededor más o menos de seis meses, la ansiedad puede durar también entre semanas a meses, pero un trastorno de personalidad puede durar casi toda la vida, tomando en cuenta que puede haber recaídas y, digamos, superación o en este caso se llama remisión parcial o total del trastorno. Pero entonces, ¿de qué se trata el trastorno límite de la personalidad? Bueno, vamos a decir aquí que es un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales. Es decir, hay mucha intensidad, hay muchas emociones, muchas veces que van desde la idealización a la pareja como también a la propia devaluación. De su pareja, de sus amistades, pero también de sí mismo. Es decir, llega a veces a sentirse que es una persona extraordinaria con características narcisistas para luego sentirse la peor persona del mundo. Es decir, también tiene características histriónicas y también, insistir, muy extremistas. Es decir, por un momento se siente la mejor persona del mundo, por otro momento puede sentirse la peor persona del mundo. Recuerden, con las personas que le rodean como también consigo misma. ¿Qué también pasa con esta persona? Bueno, hay una alteración de la identidad. Es decir, vuelvo a lo mismo. A veces puede sentir muy bien y otras veces muy mal. Esto le puede producir a la persona incluso autolesiones, lo que se conoce como el cutting, lesiones en los brazos, que precisamente no tienen una intención de hacerse daño, pero de sí aliviar un sentimiento de culpa porque en ese momento se sienten tan mal consigo mismo que necesitan desahogarlo en formas de autoagresiones. ¿Qué también le pasa? Bueno, son personas que llegan a tener un comportamiento violento, agresivo, tienen conductas muy manipuladoras, a veces agresivas, digamos, a veces amenazan con el... No voy a decir la palabra porque YouTube me puede censurar, pero con hacerse daño, con ya no vivir, si no llevan a cabo ciertas conductas que ellos le piden. ¿Sale? Un comportamiento también, te digo, de autoagresión y agredir a los demás. Obviamente la inestabilidad emocional está a flor de piel. Muchas veces pueden estar alegres y al mismo tiempo pueden estar completamente enojados o con mucho miedo, exigiéndoles a los demás la atención. Y bueno, también les lleva a veces a tener un sentimiento de vacío si no están, digamos, recurriendo a algún tipo de droga para mantenerse en un estatus o un éxtasis emocional, por lo cual muchas veces tienen ese sentimiento de vacío, de necesitar algo de alguien o de una sustancia para sentirse en una situación de, digamos, de una inestabilidad o de que se le llene algo. También hay ideas paranoicas de que su pareja le está haciendo daño o, digamos, de un estrés postraumático de que algo malo le pasó en el pasado que no lo ha podido superar. ¿Les suena esto? Y es que tal vez los que hemos visto algunas noticias de, digamos, del juicio de Amber Heard, hemos visto muchas de estas características que son propias del trastorno límite de la personalidad. Por ahí también escuché que también podría tener otro trastorno de personalidad, en este caso el histriónico. La diferencia del histriónico con el de límite es que el primero, el histriónico, hay una exageración en las emociones, no precisamente para hacerse daño o hacer daño a los demás, sino para captar la tensión de los demás. Por eso a veces se exageran estas emociones, siempre andan siendo muy emocionales, pero repito, no con la intención de hacer daño o hacerse daño como sí en el trastorno límite. ¿Por qué se llama trastorno límite? Porque es un nivel fronterizo ya con otro tipo de trastornos que antes le llamaban los trastornos psicóticos, que en este caso, acuérdense, pues estamos hablando de una esquizofrenia. Es un trastorno muchas veces grave que requiere de atención psiquiátrica, psicológica, de manera prolongada. De verdad, insistir, este video no es para estigmatizar, para señalar, para burlarme de un caso, de una persona que llegue a tenerlo, sino más bien para concientizar, si tú estás escuchando esto, a decirle a la persona que pueda tener alguna característica, primero a no diagnosticarla, primero no diagnosticar, solamente el especialista puede hacerlo, y sí de recibir una atención psicológica y psiquiátrica. ¿Qué hacemos con estas personas? Primero lo que hacemos, en este caso, pues yo lo que hago es identificar los pensamientos o las ideas que tiene la persona que fundamentan sus emociones patológicas o enfermizas. En este caso decir, no sirvo para nada. Muchas veces este pensamiento lo tienen las personas y hay que debatirlo para otros mucho más positivos, realistas, que le permitan tener una identidad más estable. No es cierto que no sirvas para nada. Sirves para caminar, sirves para comer, sirves para hablar, sirves para convivir. Has tenido problemas, pero eso no significa que no sirvas para nada. Que hayas tenido errores en tu trabajo no significa que no sirvas para nada. Que te hayan corrido de tu trabajo no significa que no sirvas para nada. Significa que tienes problemas y que son problemas graves muchas veces, pero no significa que no sirvas para nada. Eso siempre hay que trabajarlo muchas veces en psicoterapia. Recuerda, identificar los pensamientos que fundamentan nuestras emociones para poder cambiarlas a otras más funcionales y realistas que le pueda la persona vivir. Entonces, pues espero que te haya servido esto. Espero que no padezcas. Espero que identifique los pensamientos que digamos que más padeces para cambiarlos por otros, te digo, mucho más racionales que te permitan tener una vida más llevadera. ¿Tú qué piensas del caso? ¿Qué piensas del trastorno? Cualquier duda o comentario la puedes dejar aquí abajo. Te agradezco mucho tu atención, tu like y sobre todo, ya sabes, a pensar más racionalmente para evitar tener alguno de los trastornos de personalidad. ¿Para qué? Para estar bien. ¡Hasta luego!